Los más altos, los más altos, allí. Y los más bajos, allí. Eh, eh, una cosa. La siguiente norma del juego. No vale pisar el suelo y lo importante, tenéis que hacerlo en cuatro minutos. ¿Preparados? ¡Ya! ¿Cuál es el boli? ¿No se puede pasar? ¿Tu te quedas ahí? ¿Por qué? No. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga, vamos rápido, que queda poco! ¡Venga!